Universalizar la educación preescolar, en especial en zonas de difícil acceso, es parte de la tarea que está realizando la UNICEF aquí en la región sur del país. Este proceso es parte de una estrategia. En la región Brunca existen zonas de difícil acceso, donde la educación preescolar es casi nula. Estamos desarrollando una estrategia que se llama Estrategia en Primera Infancia, un derecho, un veto, una oportunidad, que es para universalizar los servicios de educación preescolar, principalmente en las zonas de difícil acceso, las zonas rurales, estamos promoviendo que los padres se acerquen a matricular a los chicos a preescolar y también brindarles las facilidades si es que sea necesario. El Ministerio de Educación Pública hace un trabajo fuerte para colaborar en las zonas remotas y de complicado acceso, y así promover que más niños comiencen la vida educativa a corta edad en la etapa de preescolar. La mayoría son de difícil acceso, sin embargo el Ministerio de Educación está haciendo un estudio por medio de las diferentes regionales de educación y censos que se han realizado. El año pasado se estuvo trabajando como parte de la estrategia en un sondeo a los padres para ver por qué no enviaban los niños a preescolar y se detectó que muchas veces era por el difícil acceso. Entonces el Ministerio de Educación, en los casos que sea posible, está trabajando ahora en rutas de transporte para ayudar a todos esos niños a que tengan el acceso a la educación preescolar. Zonas indígenas como la del Térraba es uno de los lugares donde se trabaja fuerte para inculcar la importancia de que los niños vayan a preescolar. Obviamente, bueno, no se les va a poder mandar bus o algo así, pero se trabaja de otra forma, con servicios itinerantes o con ampliaciones de jornada o se les brinda la oportunidad de que los chicos por lo menos una o dos veces a la semana tengan la oportunidad de ir a los servicios. Desde el 2018 la educación en este nivel será obligatorio y los beneficios están muy claros por parte de la organización. Estamos acá promoviendo la importancia de la educación preescolar máxima que a partir del próximo año vamos a estar promocionando ya el nivel de materno infantil como un nivel obligatorio a partir de los cuatro años cumplidos al 15 de febrero. Entonces se les está invitando a los padres a que se acerquen, si no se han acercado a los centros educativos, del 1 al 8 de diciembre va a ser el periodo de matrícula. Y pues convencerlos de todo el beneficio que tiene la educación preescolar, porque está comprobado que de los cero a los tres años, por medio de estudios científicos, el niño desarrolla un 80% la capacidad cerebral y cuando entra a la escuela ya hasta un 90%. La UNICEF trabaja en este programa desde 2015.